Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos, te deseo rápido accedí, te lo di Si me pide wiki, 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 si me pide un zippy, 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 zippy Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor, el oscuro al p***eo le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata, tú eres una malbata y ahora Mírate malvata y ahora no sales de encima de mí Me gusta como caminas, la forma en que me miras, pa' que te enamore inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza mi señora, y verá como esto me usted te enamora Te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza mi señora, y verá como esto me usted te enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que nada adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisa que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que nada adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisa que yo voy La fórmula, hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Hoy tú más pa' que te enamoré Moré, moré Hoy tú más pa' que te enamoré Moré, moré Hoy tú más pa' que te enamoré Moré, moré Hoy tú más pa' que te enamoré Moré, moré Hoy tú más pa' que te enamoré Moré, moré Sí, tiri Oye, esta es la fórmula, oí Directamente desde la isla de entretenimiento Chotiboy Yeah, right now